Pero Flash, ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el señor Carlos Jara, el expresidente de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este. Vamos a estar hablando acerca de este tema, por qué el comercio fronterizo está afectado, por qué Brasil elimina las tasas a la importación de varios productos. Son muchos productos en realidad, una lista bastante larga, así que vamos a hablar con el presidente ahora de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este, que vino de Ciudad del Este exclusivamente para hablarnos, así que... Y también hay un comunicado oficial que ha sacado la Cámara hace 15 minutos aproximadamente, así que tenemos la precisia y ya lo recibo. Muy buenos días y gracias por estar presidente. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Laura, y muy buenos días a toda la audiencia de Canal Pro. Bueno, ¿cómo afecta esta medida que toma ahora el Brasil? ¿Cómo va a afectar a todo el comercio fronterizo, específicamente a Ciudad del Este? Bueno, en realidad yo creo que va a afectar en forma importante al tipo de comercio que nosotros hacemos en Ciudad del Este, que es la importación de productos, baja carga impositiva en Paraguay y reexportamos de alguna manera, ya sea a través de personas que vienen a comprar en Ciudad del Este o de otras maneras. Y al bajar el Brasil en todo lo que es la parte de productos electrónicos, como ser computadoras, celulares, que es todo un tema de una venta muy importante hacia el Brasil, hoy en día debido a la baja carga impositiva que tenemos en Paraguay, va a ser afectado porque los brasileros van a adquirir al mismo precio que estamos comprando o que los brasileros compran aquí en Paraguay. Entonces creo que tenemos que ser, no se implementó en realidad todavía la medida, pero esto se viene. Se viene, claro. Lo importante es que nos preparemos para eso y que no genere una baja demasiado grande en las ventas y ver en qué forma nosotros podemos ser más creativos en ver para seguir vendiéndoles de alguna manera de que el turista o el comprador venga a Ciudad del Este o a la ciudad de fronteriza en este caso, hagan turismo interno también, que no vengan por dos o tres horas a comprar solamente e irse. Claro, no vengan solo a comprar un celular, sino que hagan un recorrido. Entonces deberíamos de preparar una infraestructura un poco más completa y también compra celular. Porque si nosotros nos preparamos solamente para venderle un producto y nos quedan en el Paraguay, nos gastan en el Paraguay, eso hace que toda la economía se resienta. Categóricamente, para responder a tu pregunta, cuando se implemente, va a afectar seriamente todo lo que veníamos haciendo porque destruye nuestro módulo operandi. Quiera bajos impuestos, venderle a ellos a un precio que les convenía. Accesible, claro. Y el gobierno estableció una política nacional de poco impuesto a sus productos electrónicos, categóricamente nos va a afectar. ¿Cuántos productos aproximadamente son en esta lista? Desconozco la cantidad de productos, pero sí son algunos productos sensibles, que es lo que más vendemos nosotros, me refiero a laptop, computador. O sea, que afecta directo, directamente. Afecta directo porque son los productos de masivo consumo por la ciudadanía, ya sea paraguaya o ya sea brasileña. Ahora, claro, se definió esto y se estaría aplicando de aquí a poco tiempo, ¿no? Sí, desconozco la fecha exacta, pero sí, Brasil está decidido a proteger su economía también. Nosotros hasta cierto punto podemos jugar con el impuesto más bajo, pero no tanto porque crea una reacción negativa del otro lado que tiene todo el derecho de proteger su economía, también poniéndose a los mismos niveles impositivos que tiene Paraguay. Claro. Bueno, y ahora me decía que han sacado un comunicado oficial. ¿Qué dice? Para desglosar un poquito ese comunicado. Sí, hace uno, le calculo media hora, la Cámara de Empresarios Ciudad del Este y Alto Paraná, conjuntamente con otras cámaras, con la Cámara de los Hoteleros, el Convention and Visitors Bureau, la Asociación de Estaciones de Servicios, la Asociación Rural del Paraguay, filial Ciudad del Este. Hemos convenido sacar un comunicado porque estamos sumamente preocupados por la situación política del Paraguay. Esto afecta enormemente, esto paraliza el país. Y lo que le pedimos a la autoridad, al presidente, al Congreso, al Poder Judicial, al gobernador, al intendente, que asuman su rol de autoridades, ellos son de alguna manera funcionarios pagados por la comunidad, por el tributo, porque así funciona un Estado. Ellos son representantes del pueblo para generar leyes, hacer cumplir las leyes, porque si ellos no hacen ese papel, entonces toda la ciudadanía tenemos un enorme descrédito hacia ellos. Y lo que le pedimos a ellos es que asuman su rol de poner orden, seguridad, para que podamos trabajar tranquilos. No podemos permitir un país convulsionado con manifestaciones, cortes de ruta, en forma violenta, bloqueamos el puente de la amistad, que es algo muy serio porque es un puente internacional. Podemos manifestarnos también, pero de otra manera. Mira, es buena la manifestación, es justa la manifestación, hay que expresar el descontento, todo lo que quieran, pero nunca afectando derechos de terceros. Porque si no, nos convertimos en un país donde todo el mundo tiene miedo de venir. Entonces, el país, el Paraguay, que todavía tiene una condición socioeconómica muy precaria, si nosotros nos privamos del condimento natural que tiene la economía, que es la, digamos, la unión de personas que van y vienen de un país a otro, y si nos privamos de esa parte, no nos queda mucho por hacer, justamente porque somos un país limitado en capacidad industrial, entonces nos penalizan. Lo que le pedimos a la autoridad en este comunicado es que, por favor, cumplan su rol constitucional, que impongan orden, justicia, que den oportunidad de trabajo, que generen empleo, que busquen formas de reactivar realmente la economía, porque si ellos se están discutiendo, peleando todo el día, eso influye en la economía interna y externa. Entonces, lo que le pedimos en ese comunicado es que, por favor, que nos permitan trabajar tranquilos, que hagan una autocrítica, que se sienten a trabajar por la comunidad, por la ciudadanía, y no estar pendientes de cargos públicos, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro. Están más preocupados en sus cargos y en mantener sus cargos, que más bien en hacer su papel, que son ellos impulsores de la economía, impulsores del sector privado. Eso es un poco el contenido de nuestro comunicado. Bueno, ¿se sumaron a la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este? ¿Se sumaron cuántos gremios? Se sumó cinco gremios más. ¿Qué gremios son? A su hotel, la Cámara de los Hoteles de Ciudad del Este, el Visitor and Convention Bureau, que nuclea no solamente a hoteles, sino a estaciones de servicio, restaurantes, un poco más amplios. Se sumó la Asociación Rural del Paraguay, en su filial Ciudad del Este, se sumó la Asociación de Estaciones de Servicio de Alto Paraná, y no sé cuál otra, pero yo creo que somos... Pero son varios. Sí, sí, son cinco o seis gremios que hemos acordado de ese comunicado. Bueno, sin duda es que en Ciudad del Este viene como en un vaivén, ¿no? De repente hay venta, por ahí para. En este último tiempo, ¿cómo usted analiza eso? Bueno, en realidad, si es algo que influye mucho, es la desaceleración económica. Es que ya venimos más o menos hace un año con esto. Un año un poquito antes ya del año incluso. Un año y algo, sí. No es solamente el gobierno actual. Son todos los gobiernos anteriores que no crearon bases y fundamentos sólidos para la economía. Basamos siempre en la reventa, en la triangulación, en servicios, y no estamos generando lo más importante que tiene un país, que es darle valor agregado a lo que hace. Entonces, el país está más pendiente de lo que importa y lo que se compre y no está activando el sector industrial, que yo pienso es lo que genera más trabajo a la gente. Y entonces, gracias a la industria y también, por supuesto, los otros sectores de comercio y servicios, la gente tiene más dinero. O sea, el consumo interno paraguayo de por sí es muy limitado. Nosotros compramos poco, más bien todo lo que ganamos es para la subsistencia. Ya no nos queda a veces para comprar una moto, un auto, ya casi no nos queda. Compramos lo básico y nos quedamos ahí. Y nos mantenemos. Entonces, esa desaceleración económica hizo que las ventas empezaran a caer. Ahora, Ciudad del Este, en particular, que tiene algo que es el tema del que lo tenemos como vecino a los brasileros, que es un país enorme, con una gran capacidad también de compra, y que justamente por estos motivos que están ocurriendo no están viniendo más. Hay inestabilidad en nuestro país, se les bloquea el puente, se cierran los negocios, vienen, pagan su pasaje en avión o vienen desde lejos para comprar algo, para estar uno viajando el Ciudad del Este, y resulta que el puente está bloqueado. Entonces, es muy difícil. Eso es un factor, el interno y el externo. Entonces, eso hace, digamos, que las ventas, como tú lo dijiste, vayan para arriba y para abajo. Y ahora, si se implementa esta medida que estuvimos hablando, que Brasil va a aplicar prácticamente cero impuestos a los productos electrónicos, si no nos preparamos en otras áreas, desarrollamos otros sectores económicos, vamos a estar en problemas. Bueno, y sobre todo los comerciantes más pequeños también, que es como que empieza desde abajo, ¿no? A resentirse desde los más pequeños hasta los más grandes, hasta los grandes comercios en esa zona. Así mismo, todo se resiente. La economía, alguien dijo por ahí que es mágica. Si hacemos las cosas bien, desde lo pequeño hasta lo grande, todo el mundo percibe que hay algo más que tiene, algo más. Uno ve restaurantes, uno ve cine, uno ve plaza de comida, uno ve en el deporte, que la economía se mueve y se genera bienestar e intercambio para todos. Así mismo, si no hacemos bien también, se percibe eso. La gente de repente siente más que no tiene, empieza a contraerse a sí mismo y por supuesto gasta menos. Y al gastar menos, se generan menos tributos para el Estado y el Estado no puede cumplir con su rol, que es el gran impulsor de la economía, es el que genera las condiciones propicias para que el ciudadano pueda trabajar tranquilo y pueda generar bienes y pague sus tributos. Así es, así es. Bueno, vamos a ver qué respuesta hay ante el comunicado que han expuesto y que han enviado directamente a las autoridades del gobierno. Vamos a ver cómo sigue toda esta rueda. Y bueno, sin duda es que vamos a volver a comunicarnos con usted en otro momento para saber cómo se va desarrollando esto. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad, Laura, que me diste, y a la Cámara de Empresarios, a quien represento, y a todas las otras cámaras que se han sumado al comunicado. No se llegue simplemente manifestando entre las autoridades en forma pacífica para que ellos vean de que tienen que hacer algo diferente a lo que están haciendo. Y si me permiten dar una recomendación al gobierno, a las autoridades, es apuesten a la educación. La riqueza más grande que tiene un país es tener un pueblo educado. Si nosotros no apostamos a eso, ni aunque tengamos Itaipú, ya se en está, y una tierra maravillosa como la que tenemos, esto no va a funcionar. Es así. Muchísimas gracias por la visita y bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, Laura. Hasta luego. Muchas gracias a la audiencia. Bien, era parte de lo que manifestaba el señor Carlos Jara, el expresidente de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este. Nosotros ahora hacemos una breve pausa y volvemos en instantes.